Hola gente del Universal Day Day de la Live, hoy les voy a traer los dos mejores tradeos para hacerse millonario así que si quieren ser los Bill Gates del FIFA, quédense hasta el final del video para el primer tradeo tienen que saber que los jugadores de oro de la Premier se venden entre 400 a 650 monedas depende cada jugador, entonces ustedes tienen que poner precio máximo 300 o 350 y jugadores de oro de la Premier y van comprando todos los que les aparecen, si lo compran a 300 muy bien, si lo compran a 350 sigue siendo bueno ya más no es tan bueno porque se hace un poco lento digamos que en promedio cada jugador se vende entre 500 y 550 monedas si compran uno a 300 y lo venden van a ganar más o menos 200 monedas, depende de cada jugador obviamente pero lo bueno es que pueden hacer esto un montón de tiempo y se hace re rápido 10 jugadores lo compran en menos de 2 minutos obviamente y pueden ganar un montón de monedas si hacen esto 10 minutos ya ganan bastantes monedas y si hacen el otro tradeo también 10 minutos ya se van a hacer como Bill Gates bueno gente estos son los jugadores que yo conseguí en menos de un minuto eso significa que pueden conseguir más de 5 jugadores en un minuto y yo con estos que dicen 50, 40 segundos gano más o menos 800 monedas eso significa que por minuto van a ganar aproximadamente 1000 monedas si esto lo hacen 1 hora van a ganar como 60.000 monedas si les ayudo el primer tradeo ayúdenme suscribiéndose y ahora si les dejo con el segundo tradeo bueno gente el segundo tradeo es muy parecido al anterior solo que además de ser de la premium los jugadores son franceses y por eso son un poco más caros se meten entre 750 y 850 monedas y bueno gente tienen dos opciones la primera es poner máxima hora 550 o 600 e ir snipeando a ver si les encuentra algún jugador como ven yo encontré uno de 500 pero se pueden encontrar 450, 550, lo que sea y ustedes los van comprando todos los de menos de 600 que les aparezcan la segunda es en vez de comprar ya ofertar pero no se las recomiendo así que haciendo la primera yo conseguí jugadores como este mateta de 450 y el otro de 500 y bueno como ven se pueden vender hasta 750 monedas entonces gano aproximadamente 250 y 200 por cada jugador de estos bueno gente en cada una van a ganar más de 60.000 monedas aproximadamente por hora 100% asegurado así que si les faltan pocas monedas para comprar un jugador háganlo y las van a conseguir muy rápido lo bueno de este tradido también es que no necesitan tener un millón de monedas con tener 10.000 monedas ya lo pueden hacer muy fácilmente bueno gente si les ayudé con el vídeo me gustaría que me ayuden suscribiéndose y dándole like también si quieren pueden seguirme en mi instagram, en mi twitch y unirse a mi discord para hacer cualquier pregunta que va a estar en mi descripción bueno gente ahora si nos vemos en un próximo vídeo que bueno si este les sirvió los próximos que suba también así que activan la campanita para saber cuando lo subo y ahora si nos vemos en el próximo vídeo goodbye